Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de la construcción del estadio de Independiente. En este capítulo vamos a continuar con esta tribuna que habíamos iniciado en el capítulo anterior. Lo primero que vamos a estar haciendo es armar la parte de palco, así que nos vamos a venir a cualquiera de los dos laterales de la tribuna. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, después de esta segunda losa que teníamos colocada acá en el cierre de esta parte baja de la tribuna, vamos a colocar un bloque de cuarzo, bien, que sobresalga medio bloque de esa losa. Después vamos a cerrar acá por el lateral de la tribuna. Lo que vamos a hacer es simplemente colocar un bloque más acá, bien, para que siga la forma que traemos desde abajo, subiendo siempre un bloque. Colocamos otro más acá, que sobresalga también un bloque. Y acá lo que vamos a hacer después de esta línea de este bloque que tenemos acá, vamos a levantarlo siete bloques más para que con este bloque haga un total de ocho. Esto lo vamos a hacer solo en el primer bloque del lateral, así que acá agregamos siete bloques. Bien, una vez que tenemos este pilar de ocho bloques, en lo que vendría siendo el lateral de la tribuna, después lo que tendríamos que hacer es armar el frente de estos palcos, que el frente va a ser de la siguiente manera. El primer bloque va a ser todo de cuarzo, bien, esto lo tenemos que llevar todo hasta la otra punta, como venimos haciendo en anteriores videos. Después de este bloque de cuarzo, vamos a colocar bloques de vidrio, déjame ver dónde están. Colocamos tres bloques de vidrio hacia arriba, vamos a hacer solo estos primeros bloques. Después de estos tres bloques de vidrio, volvemos a colocar una línea de cuarzo, bien. A continuación de esta línea de cuarzo, colocamos dos bloques de vidrio. Y por último cerramos con otra línea de cuarzo por arriba, para ya tener armado lo que vendría siendo el frente de los palcos. Esta misma forma la vamos a llevar hasta la otra punta de la tribuna. Acuérdense que en el primer bloque del lateral, armaríamos el pilar de ocho bloques de altura. Acá es donde iría el pilar. Bien, así que ahora hago un pequeño corte en esta parte, armo todo este frente y continuamos con el video. Bien, una vez que ya tenemos armado todo lo que vendría siendo el frente de los palcos, Ahora vamos a pasar a armar la parte del piso. Para eso nos venimos a la parte de atrás. Y en este segundo bloque de cuarzo, lo que vamos a hacer es colocar cuatro bloques de lana hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora lo que haríamos es, todos estos cuatro bloques de lana, llevarlos hasta la otra punta. En mi caso lo voy a hacer rápidamente con esto. Seguimos el video y nos volvemos a cortar. Y traeríamos estos cuatro bloques de lana roja. Los traemos hasta acá. Y haríamos lo mismo en esta segunda línea de cuarzo. Después de los tres bloques de vidrio, tenemos otra línea de cuarzo. Haríamos lo mismo en esta parte. Bien, una vez que ya tenemos armado lo que vendría siendo el primer piso de palcos y el piso del segundo. Ahora, lo que hacemos también vamos a copiar lo mismo en lo que vendría siendo el techo. Que colocamos cuatro bloques de lana roja acá y los llevamos hasta la otra punta. Bien, una vez que ya tenemos armado los dos pisos y el techo de los palcos con lana roja. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar a dividirlos. Acá, esto sería el lateral, así que esto iría todo una pared lisa de cuarzo blanco. Vamos a armar esta parte nomás. Bien, las divisiones de los palcos van a ser todas cada cinco bloques. Así que tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el sexto iría la división del palco. Estas divisiones las vamos a hacer de la siguiente forma. Lo que vamos a cambiar son estos primeros cuatro bloques. Desde el piso, sí, los primeros cuatro. Lo vamos a cambiar y le vamos a poner bloques de vidrio. Vuelvo a mostrarlo acá. Ahora, dejamos cinco bloques en el piso, que serían de lana roja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el sexto es donde iría la división del palco. Una vez que tenemos armada esta pared de cuarzo, simplemente lo que hacemos es, desde el vidrio, quitar cuatro bloques, empezando desde abajo. Y los reemplazamos por bloques de vidrio. Bien. Eso lo haríamos en toda la primer planta de palcos. Y en la segunda también. Y ya que estamos, lo que vamos a hacer es cerrar los laterales con cuarzo blanco. Y cerrar toda esta parte de atrás. También con bloques de cuarzo blanco, ¿sí? Todo esto lo traeríamos un bloque más hacia atrás de la lana roja. ¿Ven? Y acá cerraríamos con una pared de cuarzo hasta que lleguemos a la otra punta. Así que, yo lo que voy a hacer en esta parte, hago un corte, armo todas las divisiones de los palcos, y ya voy a cerrar también lo que viene siendo los laterales y la parte de atrás de los palcos. Así que, hago un pequeño corte acá, armo todo eso, y continuamos con el video. Bien, una vez que ya tenemos hechas todas las divisiones de los palcos, y cerrado por los laterales y por atrás, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a venir a cualquiera de las dos puntas, ¿sí? Y en el primer bloque, en el bloque del lateral de la tribuna, vamos a colocar un bloque más hacia arriba, y un bloque hacia adelante. Bien, y ahora, este bloque que colocamos hacia adelante, lo vamos a llevar hasta la otra punta de la tribuna. Bien, y una vez que llegamos a esta punta, simplemente colocamos un bloque más en el bloque de la punta de la tribuna. ¿Sí? Haría algo así. Ahora, lo que tendríamos que hacer, es entrar a cada uno de los palcos, y armarlos por adentro. En mi caso, lo voy a hacer como lo hice en todos los de esta cancha. Voy a colocar dos escaleras, contra uno de los laterales, voy a dejar el bloque del medio, sin nada, y coloco dos escaleras, contra el otro lateral. Bien. Después de eso, armaríamos la puerta. Y la puerta iría en estos dos bloques del medio, pero, además, yo voy a colocar dos bloques de vidrio a cada lado de la puerta. Así que, voy a agarrar bloques de vidrio y la puerta. Bien. Colocaríamos dos bloques de vidrio de un lado, dos del otro, y la puerta en el medio. ¿Sí? Haría algo así. Después, lo que tendríamos que hacer, es pasar al siguiente, y hacer lo mismo. Colocamos dos escaleras a un lateral, dejamos el bloque del medio sin nada, dos escaleras contra el otro lateral, quitamos los dos bloques del medio, y dos bloques más a cada lado, perdón. Colocamos bloques de vidrio, yo en mi caso estoy usando bloques de vidrio gris. Ustedes pueden usar el que quieran. Colocamos los bloques de vidrio a cada lado, y en el bloque del medio, colocamos la puerta. ¿Sí? Debería quedar algo así. Y esto lo que hacemos es, repetirlo en todos los de la planta baja, y en todos los de el segundo piso. Así que, en esta parte, vuelvo a hacer un corte, armo todo esto en cada uno de los palcos, y continuamos con la construcción del estadio. Bien, una vez que ya hayamos colocado todas las puertas en los palcos, desde atrás se vería algo así. Ya tendríamos terminada lo que viene siendo toda la parte de palcos. Así que, ahora, lo que vamos a hacer es empezar con la segunda bandeja de la tribuna. ¿Sí? Para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Este bloque de cuarzo blanco que tenemos acá en el piso, ¿sí? sería parte del piso de esta segunda bandeja de la tribuna. Así que, en el segundo bloque que voy haciendo este de lana roja es donde iría la primer pila de asientos que la vamos a hacer con lana roja. Esta parte de la tribuna tendría un total de 16 bloques de lana roja hacia arriba. Bien. Una vez ya tenemos colocados los 16 bloques de lana roja, ahora lo que tendríamos que hacer es llevarlo hasta la otra punta de la tribuna y también con bloques de cuarzo vamos a cerrar lo que viene siendo el lateral, ¿sí? Simplemente hacemos como venimos haciendo en todos en todas las demás tribunas que es colocar al lado del bloque de lana roja colocamos un bloque de cuarzo y un bloque más hacia arriba. Esto lo hacemos en todos los bloques de lana roja. hasta que lleguemos al bloque número 16 en este caso de lana roja que sería el último, ¿sí? quedaría algo así. Ahora lo que hacemos es llevar todos estos bloques de lana roja hasta la otra punta de la tribuna y cerramos también por el lateral del otro lado. Así que acá hago un pequeño corte armo toda esta parte de la tribuna y continuamos con la construcción del estadio. Bien, una vez que ya hayamos colocado los 16 bloques de lana roja y hayamos cerrado los laterales de la tribuna con bloques de cuarzo ahora lo que hacemos es lo siguiente nos vamos a venir a cualquiera de las dos puntas y lo que vamos a hacer vamos a cambiar el primer bloque de lana roja lo vamos a cambiar por escaleras de cuarzo hasta que lleguemos arriba del todo. Bien, una vez que ya hayamos cambiado todo este primer bloque por escaleras de cuarzo nos quedaría algo así. Ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo del otro lado de la tribuna. Bien, una vez que hayamos hecho eso ahora vamos a pasar a cerrar por atrás esta segunda bandeja de la tribuna. Lo primero que vamos a hacer es colocar un bloque de cuarzo al lado del bloque de lana roja o sea algo así. Esto sería parte del piso de esta parte alta de la tribuna. Lo que hacemos con este bloque lo vamos a llevar hasta la otra punta de la tribuna. Bien, una vez que hayamos llegado hasta esta punta de la tribuna lo que hacemos ahora es por el lateral en la línea de este bloque de cuarzo que tenemos acá vamos a levantar dos bloques de altura para que sobresalga uno hacia arriba del bloque anterior y en estos dos bloques de altura es donde vamos a cerrar la parte de atrás de esta tribuna viéndolo desde acá nos quedaría dos bloques de altura y si lo vemos de afuera en realidad serían tres para tapar este bloque de cuarzo y que quede una pared lisa ahora lo que hacemos con esto es llevarlo hasta la otra punta para que ya quede cerrado todo por arriba esta parte de la tribuna así que pongo una cámara rápida mientras hago todo esto y seguimos con el video bien una vez que ya hayamos cerrado por atrás la segunda bandeja de la tribuna ahora vamos a pasar a hacer las salidas de esta segunda bandeja de la tribuna así que nos venimos a cualquiera de los dos laterales y desde la escalera perdón desde la escalera no en realidad desde el primer bloque de lana roja vamos a dejar 17 bloques de lana roja 1 2 3 4 17 y en el bloque número 18 vamos a colocar dos escaleras de cuarzo hacia arriba ya quitamos todo esto bien después de estas dos escaleras lo que hacemos es quitar 5 bloques en esta línea de lana roja colocamos una escalera en cada punta estos tres bloques que nos quedan en el medio serían el piso después esta escalera que tenemos acá en la punta vamos a colocar dos escaleras más hacia arriba con lo mismo de este lado colocamos dos escaleras más para que no queden tres en total quitamos los bloques del medio y unimos por arriba con escaleras vamos a completar acá un poco piso perfecto después lo que nos quedaría por hacer es el bloque del medio esta salida llevar todo con escaleras de cuarzo hasta que lleguemos a la parte alta de la tribuna bien una vez ya tenemos armada la primer salida de la tribuna ahora lo que hacemos es desde este bloque de lana roja que tenemos justo al lado de la escalera de cuarzo vamos a dejar 14 bloques de lana roja 14 y en el bloque número 15 vamos a colocar escaleras de un solo bloque hasta que lleguemos arriba del todo hasta ahora tendríamos algo así vamos a quitar estos bloques de piedra después de esta escalera vamos a dejar 19 bloques de lana roja y en el bloque número 20 volvemos a colocar dos escaleras de cuarzo para armar otra salida esta sería la del medio de la tribuna así que repetimos lo mismo que hicimos allá después de estas dos escaleras en el siguiente bloque quitamos cinco bloques dos hacia un lado dos hacia el otro y el mismo de la escalera en las puntas colocamos tres escaleras hacia arriba a este lado quitamos todos los bloques de lana roja del medio y por la última escalera unimos una con otra también con escaleras de cuarzo armamos piso y por último subimos en el bloque del medio hasta que lleguemos arriba del todo bien hasta ahora tendríamos algo así ahora volvemos a repetir lo mismo para este lado que dejamos desde el bloque de lana de lana roja al lado de la escalera de cuarzo 19 bloques en el bloque número 20 es donde iría toda una línea de escaleras de cuarzo llegarían hasta arriba después de esta escalera de cuarzo dejamos 14 bloques de lana roja y en el bloque número 15 es donde armaríamos la última salida de la tribuna yo ahora hago un pequeño corte en esta parte armo esta salida de acá y termino de subir esta escalera y continuamos con el video bien una vez que ya tenemos armadas todas las salidas de la parte alta de la tribuna ahora para ya terminar lo que viene siendo el frente de la tribuna visto desde acá vamos vamos a pasar a escribir las tres letras del club atlético independiente así que lo primero que vamos a hacer vamos a agarrar lana blanca yo en mi caso lo voy a hacer con lana blanca si quieren lo pueden hacer con cuarzo o cualquier otro bloque blanco nos vamos a venir a esta primer salida que tenemos acá bien y desde esta escalera lo que hacemos es dejar ocho bloques de lana roja si tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bloques y después vamos a cambiar los siguientes siete bloques uno dos tres cuatro cinco seis siete que el último sería la escalera lo vamos a dejar la escalera igual esto lo cambiamos por bloques de lana blanca podemos quitar todo esto bien entonces tendríamos desde la escalera ocho bloques de lana roja y siete bloques de lana blanca contando la escalera si la escalera no la sacamos ahora lo siguiente que hacemos es hacer una línea de nueve en el siguiente bloque si saliendo un bloque más hacia cada lado ya que sería desde acá tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve bien hasta ahora tendríamos algo así después iniciando la misma línea de este bloque de lana blanca vamos a hacer una línea de diez bloques hacia aquel lado tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bien saldríamos un bloque más hacia afuera de la línea de lana blanca anterior hasta ahora tenemos algo así espero que se vaya entendiendo si no cualquier duda que lleguen a tener me la pueden dejar en los comentarios y se las resuelvo ahora lo que vamos a hacer nos venimos a esta punta de acá en en esta línea de lana roja que sería la siguiente a la de lana blanca que ya tenemos vamos a iniciar un bloque más hacia afuera o sea que sería ahí es donde iniciaría esta siguiente línea que va a tener un largo de cinco bloques tenemos uno dos tres cuatro cinco y lo reemplazamos por lana blanca bien después de este quinto bloque de lana blanca vamos a dejar tres bloques de lana roja uno dos tres y vamos a sacar cuatro digamos uno la escalera y al bloque número dos tres y cuatro bien hasta ahora tenemos algo así ahora lo que hacemos es en la misma línea este bloque de lana blanca hacia adentro y vamos a sacar cuatro bloques tenemos uno dos tres cuatro los reemplazamos por lana blanca y esto lo vamos a hacer cinco veces más hacia arriba o sea que con esta tendríamos seis y bien hasta ahora nos iría quedando algo así después de estos cuatro bloques de lana blanca iniciando la misma línea sería ahí vamos a poner cinco bloques de lana roja perdón de lana blanca damos cinco de lana roja ya tendríamos uno dos tres cuatro cinco bien saldríamos un bloque más de esta última línea de cuatro ahora iniciando en el segundo bloque esta línea de cinco que tenemos acá de lana blanca este bloque vamos a hacer una línea de diez bloques tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve sería la escalera y diez llegar ahí bien hasta ahora tendríamos algo así después nos vamos a venir a esta punta ¿sí? y ahora vamos a ir hacia abajo de esta punta lo que hacemos es en diagonal ¿sí? un bloque hacia afuera empezaríamos ahí la siguiente línea hacia abajo esta es la línea de diez bloques en la línea de abajo empezamos un bloque más afuera y sacamos cuatro bloques uno dos la escalera sería el tercero y el cuarto ese de ahí ¿bien? volvemos a hacer exactamente lo mismo la de abajo ¿sí? perfecto y después empezando en esta misma línea haríamos solamente una línea de tres y el tercero sería esta escalera de acá ¿bien? hasta ahora tendríamos algo así ya se nos va formando lo que viene siendo la letra C ahora lo que hacemos es después esta línea de diez que habíamos hecho acá arriba vamos a iniciar en el segundo bloque que sería este ¿bien? y vamos a hacer una línea de nueve bloques uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sería la escalera y nueve hasta ahí estaría la línea de bloques y después estando parados la línea de nueve que acabamos de hacer iniciamos en el segundo bloque y hacemos una línea de siete tendríamos uno dos tres cuatro seis y siete que sería la escalera bien ya tendríamos hecho la letra C ahora vamos a hacer el punto que dividiría cada una de las letras desde esta escalera y que es la escalera que sube hasta arriba del todo de esta escalera vamos a dejar cinco bloques de lana roja tenemos uno dos tres cuatro cinco y vamos a quitar los siguientes dos bloques bien quitamos esos dos bloques y quitamos en la misma línea los dos de arriba bien sería algo así ahora vamos a pasar a hacer la letra A para la letra A vamos a iniciar desde el punto que acabamos de hacer si este segundo bloque del punto vamos a dejar tres bloques de lana roja bien y vamos a quitar los siguientes cuatro de lana roja y los reemplazamos por lana blanca ahora en la siguiente línea de la tribuna vamos a iniciar en el segundo bloque y también quitamos cuatro bien tendríamos algo así hasta ahora hacemos esta misma línea la repetimos lo que de arriba quedaría algo así ahora iniciamos en el segundo bloque de esta línea de cuatro que tenemos acá y volvemos a hacer otras dos líneas de cuatro bloques estas saldrían un bloque de esta línea anterior que teníamos hecha bien digamos algo así hasta ahora después lo que hacemos es empezando en el segundo bloque de lana blanca de esta línea que tenemos acá vamos a quitar trece bloques de lana roja hacia aquel lado si tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete sería la escalera ocho nueve diez doce trece y la cambiamos por bloques de lana blanca bien y hacemos lo mismo la de arriba bien hasta ahora tendríamos algo así ahora vamos a repetir esto que hicimos acá de este lado iniciaríamos bloque más hacia afuera de esta línea que tenemos acá y hacemos una línea de cuatro bloques hacia adentro bien hacemos la misma línea bloque de abajo y después iniciamos más hacia afuera otra línea de cuatro y la repetimos hacia abajo y para terminar podemos hacer lo mismo en el primer bloque de lana roja que tenemos acá hasta ahora tendríamos algo así bien nos venimos a esta punta izquierda de lo de frente de lo que sería la letra A y vamos a hacer lo siguiente iniciando en el segundo bloque esta línea de trece bloques que tenemos acá vamos a hacer la doble línea sigue en los siguientes dos bloques de cuatro bloques uno dos tres uno cuatro bien tendríamos algo así haríamos lo mismo de este lado empezando el segundo bloque de esta línea de trece tenemos una doble línea de cuatro bloques bien hasta ahora tenemos algo así después vamos a pasar desde acá desde la izquierda empezando también en el segundo bloque vamos a hacer una línea de nueve bloques uno dos tres cuatro cinco que es la escalera seis siete ocho nueve terminaríamos un bloque antes es llegar al final de la línea anterior y empezaríamos uno después de esta línea anterior que tenemos bien repetimos lo mismo la de arriba hacemos la misma línea la línea de nueve bloques bien después iniciando en el segundo bloque hacemos otra doble línea de siete bloques que serían uno dos tres cuatro que sería la escalera cinco seis siete y hacemos exactamente lo mismo por arriba bien y después para terminar también empezando en el segundo bloque de la línea anterior vamos a hacer una línea de cinco digamos uno dos tres sería la escalera cuatro y cinco bien ya tendríamos hecho la letra A ahora desde este último bloque de lana roja de lana blanca perdón vamos a dejar cuatro bloques de lana roja uno dos tres cuatro y volvemos a hacer el mismo punto que habíamos hecho antes quitamos dos bloques los reemplazamos por lana blanca dos bloques más arriba y también los cambiamos por lana blanca bien ahora tenemos algo así nos faltaría hacer la letra A que para eso perdón que letra A la letra I para eso nos venimos acá al segundo bloque de este punto y dejamos seis bloques de lana roja tenemos uno dos tres cuatro cinco sería la escalera y seis y quitamos los siguientes cinco bloques uno dos tres cuatro cinco perfecto y ahora estos cinco bloques los vamos a llevar hasta arriba y todo en la misma línea hasta que lleguemos al final de las demás letras que serían un total de catorce bloques hacia arriba si el primero tenemos que subir trece bloques más así que pongo una cámara rápida mientras hago esto y continuamos bien una vez que ya hayamos hecho por último la letra y ya nos quedarían las tres letras hecha en la tribuna así que ya tendríamos terminada al cien por ciento lo que viene siendo el frente de la tribuna viéndolo desde el campo de juego ya tenemos hechas los cuatro frentes de la tribuna ya en el siguiente capítulo empezaremos a cerrar esta tribuna por lo que viene siendo la parte de atrás yo creo que por el capítulo de hoy estamos más que bien así que vamos a dejarlo hasta acá y ya como les decía en el siguiente capítulo vamos a comenzar a cerrar por atrás esta tribuna nada espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.